¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Señores, como veis, ya estamos en Andorra, volvemos a la rutina, volvemos pues a la vida normal más o menos. Jabalís, hoy tenemos un día de locos, sinceramente de locos, ya tenemos la mudanza. Tengo que medir todo lo que es la habitación para ver qué muebles comprar, qué no comprar, para ver si me cabe todo el tema cama, escritorio, palestad y todo eso. Así que tenemos un día bastante, bastante completo, pero antes, jabalís, como veis, y bueno, como podéis verme, ya tengo la cafeína en el cuerpo, tenemos la música puesta, señores, hoy toca pierna, hoy toca, es lunes, así que es día de pata, pero antes toca intentar PR en muerto. Así que señores, me estoy hasta fatigando de hablar, os imaginaos la activada que llevo ahora mismo, vamos a por ello y joder, 320 a muerte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir de verdad porque esto va a doler pero de cojones va a doler! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ya mis puta! ¡No! ¡No! ¡No voy a comer! Les prometo que notaba que era mía. O sea, cuando no eres tuya lo sabes. No, no, la izquierda estaba arriba. Venga, vamos a ver. Además, me ha quedado porque estabas como... ¿No has subido la cara? No, me han caído los discos. Es que ha sido... Me siento bien que no. Es que estaba haciendo la mamatura, tío. ¡Arriba! 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 Vale, cabalís, acabamos de llegar Después del entrenamiento Que ha sido absolutamente mortal Estoy un poquito reventado Pero, pero, acabo de ver Andorra Así que tenía que hacer un montón de cosas Y lo primero de todo, lo más importante Es ir a hacer la compra Ya que necesitamos comida Así que muchos me lo habéis pedido Muchos me lo preguntáis, ¿no? ¿Qué suelo comer en mi día a día? ¿Cuáles son mis alimentos o la base de mi dieta? Así que acabo de hacer la compra La acabo de hacer completa Y bueno, pues os voy a mostrar un poquito Lo que es mi dieta O lo que es mi compra Para unos 3, 4 días Más o menos, ¿vale? Lo primero de todo Ah, no, esto no Esto acaba de salir Pero no es la compra ¡Hostias! Lo primero de todo, ¿vale? Esto realmente no lo compro Me lo traen en pedido En una carnicería desde Valencia Pero, bueno, ya lo sabéis, ¿vale? Entre coches Tenemos solomillos Esta es la parte de la carne Aquí tenemos el pavo picado Bueno, esto no lo he comprado ahora Pero para que sepáis Bueno, pues que la parte de la carne No la compro como tal Sino que la encargo Y me la traen Pues en pedidos personalizados para mí Que son de 250 gramos cada uno Tanto la carne roja Como la carne blanca Luego, por aquí O sea, el alimento del culturismo Huevos, obviamente Mis frutas de herida Manzanas anabólicas Por esto En esta casa tenemos una auténtica guerra Así que con esto no se juega Luego, obviamente Como siempre Un poquito de ensalada Tenemos tomate Zanahorias Canónigos También tenemos algo de pepino Ensalada, ¿vale? Para acompañar lo que es el plazo principal Pues siempre viene un... Bastante bien Porque Sí que es cierto, ¿vale? Que en volumen A veces es difícil Meter micronutrientes Ya que te centras tanto En el volumen de los macros Que a veces te hace imposible O sea, es muy difícil meter micros Pero bueno A mí por ahora Por ahora Me entran de locos Así que increíble Luego Tenemos bastantes Todo esto es para 3 días, ¿eh? Esto me viene increíble Ya que es un minuto Es súper sencillo Encima formato XL Así que Me viene de locos Cuando termino entrenar O cuando no tengo mucho tiempo Minutos microondas Lo tienes listo Y encima formato XL Un poquito más de arroz Un poquito más de agres extra Y butal Café Esto Bueno, sin más Luego, lo mismo Judías verdes también Micromutrientes Un poquito de verdura Tenemos por aquí Merluza congelada El pescado que más suelo meter Me gustaría Si os digo la verdad Me gustaría meter tilapia Pero no encuentro En ningún supermercado Así que merluza me sirve Pescado blanco Increíble Luego Tortas de arroz También Me resultan muy cómodas Ya que, bueno Simplemente abro el paquete Me lo como entero Y son Si no recuerdo mal Este paquete Son 130 gramos O sea que me viene increíble Es prácticamente Mi toma de arroz En cada comida O sea que espectacular Y lo último Que tenemos Son Claras de huevo Lo mismo, ¿vale? En desayuno Ya sabéis Por cierto Que me falta una cosa Vuelvo enseguida Esto no os lo he enseñado Esto es lo mismo Que la carne ¿Vale? Hay cosas que no compro La carne no la compro La tengo que pedir Y lo que es la avena Lo mismo La traigo de LifePro Que tiene pues Avena de sabores De loco O sea, mucho mejor Que un copo normal Además Si no recuerdo mal Creo que es 98% avena O sea Es avena Pero simplemente Pues con sabores Así que Esto sería Todo lo que es la compra Ya os digo Más o menos Esto me dura Unos 3-4 días Obviamente pues Dependiendo de Si como fuera Si no como fuera Del hambre que tenga Y nada, jabalís Aquí tenéis Mis alimentos preferidos Mis alimentos que Bueno, pues están en mi base De la dieta Durante todo el año Simplemente pues Voy variando cantidades Así que lo voy a guardar Y a ver Y a ver Si nos dejan ir A la casa nueva A hacer la mudanza Y dejar Algunos trastos Porque me lo tienen Confirmar Pero bueno Por ahora Voy a guardarlo Ya que todo esto Está congelado